vamos a cargar en la parte de adelante vamos a cargar 6 vaquillas animalazo amigos vente, 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 vente vente maldito mire que chulada animal amigos saludos amigos, una vez más estamos aquí bien cargados como pueden ver, así es amigos una chulada de imágenes como siempre iniciando así el video del día de hoy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vean, los saluda una vez más Alejandro Elizondo, aquí estamos en los corrales, donde nos llegan los ejemplares para la venta los sementales, los toretes, las vaquillas los machos, las hembras, para todos ustedes amigos, y aquí en mis espaldas está nada más y menos que este animalazo este torete braman rojo de registro que muchos de ustedes ya vieron en otros videos que les compartí en mi canal secundario en los videos cortos de short este animalazo amigos está completamente disponible muy manso, que chulada de ejemplar amigos, lo tenemos en 60 mil pesos nos llegó desde Linares, Nuevo León de Rancho Las Carolinas amigos, así es un ejemplar resultado de transferencia de embrión así es, un animalazo y amigos, en este video una vez más como siempre les vamos a compartir como seguimos moviendo ejemplares de alto valor genético de alto valor comercial para qué pues para que todos ustedes sigan mejorando la genética de su ganado invirtiendo en sementales de registro en maquillas en hembras pura sangre una vez más viajamos hacia la sierra de Petatlán en Guerrero allá en la Costa Grande y aquí también en el estado de Guanajuato hemos estado entregando algunos ejemplares algunos sementales de registro amigos continúen viendo este video para que una vez más puedan observar y se den cuenta cómo seguimos trabajando de la mejor manera moviendo ganado de registro comenzamos va para arriba amigos este animalazo vean qué chulada lobo, lobo, lobo vean nada más qué animalazo qué chulada de ejemplar amigos gruesísimo vean pues ahí quedó amigos este animalito cargado vamos a llevarlo hasta Guanajuato Capital vean nada más qué dimensiones de este toro cimental de vacadas Santa María 100% puro de registro ahí está más de 700 kilogramos de peso vivo vean nada más qué animalito qué chulada amigos ahí está el torito pues no se diga más no se diga más si nos vamos aquí están los bramas vean qué chulada animalazos pues bien amigos llegamos aquí al municipio de Guanajuato aquí en el estado de Guanajuato pegaditos con el municipio de Dolores Hidalgo y vamos a hacer entrega de este animalazo quédense viendo este video para que chequen la calidad de semental que vamos a entregar al día de hoy un animalazo vean el cogote amigos el lomo las piernas de este animalito chulada amigos un cimental de vacadas Santa María desde los altos de Jalisco hasta aquí hasta los altos de Guanajuato aquí estamos a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar clima muy muy frío muy fresco vamos a soltar este muñecón con las vacunas a ver cómo cómo reaccionan ahí está el chiquito miren vente vente chiquito vente 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 miren 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 qué chulada de animal amigos ya están venteando las vacas vean qué chulada de imágenes cimental puro de registro amigos va para dos años de edad con más de 700 kilogramos ahí está entregado sano y salvo ahí bajo solito ahí está venteando las vacas oliéndolas el ganado cimental con mucha habilidad materna no se separa del rebaño aquí andan con las vacas al pendiente pues ahí está el animalito una vez más cumplimos amigos nosotros con entregarlo sano y salvo irlo a cargar y traérselo aquí a los corrales a los potreros a los compradores al cliente comenten qué les parece esta labor que desempeñamos ya con día para qué para mejorar la genética de estos animalitos para mejorar la genética del ganado comercial y así el día de mañana con las crías pues se pague este semental esta inversión saludos amigos de parte de Alejandro Lizondo aquí seguimos en la chamba hemos tenido muchísimo trabajo y vean el día de hoy los animalazos que traemos aquí en el remol que vean nada más esta hermosura de ejemplar torete cimental de rancho la reforma del ingeniero Gumaro Valdés ahí está el animalazo amigos desde Montemorelos Nuevo León viene ese ejemplar y acá atrás traemos uno más chico un torete de rancho Bacada Santa María Tepa Jalisco y pues el día de hoy los vamos a bajar los vamos a descargar aquí en los corrales puesto que los vamos a entregar en los próximos días a sus compradores animalazo amigos vean que chula de ejemplar más de 900 kilos de peso ahí está el animalazo amigos ahí están unos Brahman hermosos también de registro puros embriones estos llegaron de Nuevo León ahí están son tres tres Brahman genética tejana americana de lo mejor de lo mejor amigos aquí está este impresionante ejemplar Rancho Reforma está el fierro más de 900 kilogramos de peso animalazo acá quedó el otro apartado un poco más chico 14 meses y no se diga más nos vamos a seguir cargando ejemplares de alto valor genético vamos a cargar en la parte de adelante vamos a cargar seis vaquillas de aquí de Rancho la Santa Cruz vamos vamos vente 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 saludos amigos una vez más estamos aquí bien cargados como pueden ver traemos puro ganado amigos de alto valor genético ganó para la cría aquí adelante vienen dos vacunas cimental con cría allá van las crías en el camarote allá están las crías en el camarote y acá vienen dos vaquillas cimental vienen dos toretes raman rojo y un cimental cimental ahí está vean bien gruesísimo ahí está el ganado amigos nos vamos hasta Guerrero vamos hasta el sur, a la costa grande a entregar estos ejemplares aquí están los más chiquitos vean ahí van en el camarote resguardados para que no nos vayan a apachurrar para que no nos vayan a apachurrar, nos vayan a lastimar pues a ver como llegamos amigos con la bendición de Dios ahí están las imágenes amigos andamos en la sierra de Guerrero Tierra Caliente y Guerrero en el municipio de Petatlán Tierra Caliente y Guerrero Gracias. Y así llegamos al final del video del día de hoy, amigos, esperando que las imágenes que les compartimos, pues sean de gran ayuda y de agrado para todos ustedes, para que vean cómo trabajamos, cómo seguimos viviendo ganado por gran parte de México, ganado de alto valor genético y comercial. Así es, amigos, y cada vez más y más personas me siguen contactando. Aquí está apareciendo en pantalla mi WhatsApp para cotizaciones de fletes. Muchas personas me están preguntando, oye, Alejandro, cuánto me cobras por llevarme unos ejemplares, unos toretes, unas hembras hasta mi rancho en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit, en Jalisco, Veracruz, en Puebla. Estamos trabajando, amigos, de la mejor manera. Sin compromiso, aquí está apareciendo mi número de WhatsApp en pantalla para que me contacten. Una pregunta, amigos, no se le niega a nadie. Una pregunta para salir de dudas. Oye, Alejandro, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto sale un ejemplar de alto valor genético y comercial? Puesto en mi rancho, amigos, con toda confianza y con toda tranquilidad. Aquí estamos para responderles de la mejor manera. Y a veces estamos algo ocupados en el rancho, amigos. Recuerden que estamos en la temporada de la pastura, del empacado de la pastura, y no les puedo contestar al instante o en el momento, pero ya por la noche les regresamos las llamadas, los mensajes, para cotizarles toda la información requerida, amigos. Así es. Una vez más, me despido de todos ustedes. Agradeciendo por todo el apoyo, por todo el interés en seguir viendo mis videos y aquí estar apoyándome en mis dos canales de YouTube, amigos. Aquí me despido de ustedes con este animalazo, vean. Torete Brahman rojo de registro. Totalmente disponible y a la venta, amigos. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo, amigos. Gracias.